Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a resolver un problema de área Dentro del canal hay un listado de reproducción Llamas figuras geométricas, área y perímetro, metete Hay un montón de ejemplos Bueno, gran saludo al pueblo chileno A nuestros hermanos trasandinos Les mandamos un saludo enorme Que siempre nos siguen en el canal Nos piden videos Bueno, acá tenemos una Para todo el pueblo chileno Los amamos Acá tenemos un edificio Que tiene su base El triple de su ancho O sea, la dimensión, ves De esta medida es el triple Del ancho del edificio 3X, el ancho era X La longitud de la base Es de 3 veces el ancho 3 veces X Bueno, esta es la vereda, ves La vereda tiene 4 metros de ancho Por donde la mires Es 4 metros Y queremos sacar esta área Bueno, en primer lugar Fíjate una cosa Vamos a separar el área del edificio El área del edificio Como es un rectángulo Esta área es base 3X por su altura Y esto me da 3X al cuadrado Bueno, sea quien sea X Y en la unidad en que venga Si yo hago 3X al cuadrado Me da el área del edificio Bueno, vamos ahora al área total Vamos al área total ¿Por qué? Porque al área total Yo le voy a restar el área del edificio Y me va a dar el área de la vereda Bueno, vamos al área total ¿Cuánto mide esta base? Esta base mide 3X más 4 metros Más 4 metros O sea que esa base mide 3X más 8 metros 4 metros de cada lado 3X más 4 más 4 Y esto multiplicado por la altura ¿Cuánto mide la altura? La altura mide X más 4 más 4 4 y 4 es 8 O sea que mide X más 8 Bueno, esta por supuesto Que es la altura total El área total de toda esta figura Bueno, a ver ¿Cuánto vale el área total? Hagamos cuentas Sería 3X por X Eso me da 3X al cuadrado 3X por 8 metros Eso me da 8 metros por X Bueno, sigamos Hice 3X por X 3X cuadrado 3X por 8 metros 8 metros X 8 metros por X 8 metros X Y 8 metros por 8 metros Me da 64 metros al cuadrado Bueno, entonces el área total Es 3X cuadrado 8 metros X Más 8 metros X Me da 16 metros X Más 64 metros al cuadrado Bueno, ¿Qué queríamos? El área de la vereda Bueno, el área de la vereda Es el área total Y hay que quitarle El área del edificio Hay que quitarle este Le sacamos este pedazo Y si le sacamos ese pedazo Nos va a quedar El área de la vereda ¿Qué sería? A ver El área de la vereda Sería Al área total Restarle El área del edificio ¿Bien? Entonces El área de la vereda Sería 3X cuadrado Más 16 metros por X Más 64 metros cuadrados Ese es el área total Y le vamos a restar El área del edificio Que es 3X por X 3X cuadrado ¿Y cómo nos queda La expresión algebraica? Que es el área de la vereda Que está en función de X Nos queda 3X cuadrado Se va con 3X cuadrado Y nos queda 16 metros Por lo que valga X Más 6 metros Es 64 Perdón Puse 6 Acá es 64 Metros cuadrados 64 metros cuadrados Y ahí tenemos El área De la vereda Bueno gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandas al Whatsapp Y como siempre Nos vemos En el próximo video Chau chau Chau